Ahora, ¿qué les parece si hablamos de Francisco Gavilando Soler? Nace en 1907, muere en 1990, es que se me inunda. Ahora, él es conocido como Cri Cri. Pero si te tocó Cri Cri. Claro que me tocó, claro. Él hace este personaje para un programa de radio, después lo lleva a la televisión, él fue socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores. Vamos a verlo y ahorita les cuento una anécdota que es bien importante de Cri Cri. Si el año es colorín colorado, ya nada pasó. Te entró por una oreja y por la otra se salió. Colorín colorado, este cuento se acabó. Se fue, se acabó. Sí, pero espero que muy pronto vamos a tener otro cuentecito, ¿verdad? Ahora, la importancia de Cri Cri, imagínense a qué grados llega que lo contacta a Walt Disney y le dice, quiero tu personaje. Y le pagan millones de dólares porque hiciera este personaje de Cri Cri. Y dijo, no, Cri Cri es para los niños de México y Latinoamérica. Y se niega a ser, se niega a que Cri Cri pertenezca a Walt Disney. ¿Qué hace Walt Disney? Dice, ah, ok, tú tienes a Cri Cri, pues entonces yo tengo a Pepe Grillo. Y entonces Pepe Grillo está inspirado en Cri Cri. Después ya hacen una fusión entre Walt Disney y Gabilón de Soler. Y es cuando los tres cochinitos los dibuja Walt Disney. Y es la versión que conocemos todos en televisión. Yo no, escuchar a Cri Cri, los remonta como a las épocas del colegio, que eran como los festivales del Día de la Madre. Que hoy además los censurarían sagroso porque todo mal con esas rolas. Digo, de chiquitos no entendíamos, pero hoy esas canciones ya no podrían sonar. Pues miren chicas, yo les pido que se queden pensando en esos momentos tan bonitos que pasamos con esos compositores. Vamos a meditar un poco. Hombre, son unos rolos. Bueno.